De estar con estas pruebas, con los clubes que estuvimos ya realizando allá, con River, con Boca, con Argentino Junior, Huracán y Banfield, que fue una experiencia muy linda, ¿no? El cual los chicos tuvieron las pruebas y fue todo positivo, gracias a Dios. Es seguramente un incentivo también para que el chico siga trabajando, siga con mucho esfuerzo, tratando de llegar a su sueño, que es jugar en un equipo de primera división. Sí, esas las posibilidades siempre están, ¿no? Así que las puertas se han abiertas esta vez para que los chicos tengan su objetivo, lleguen a su objetivo y cumplan el sueño de ser jugadores. Así que esta vez llevando chicos de 11, 12 años, una experiencia muy linda. El compartir con chicos de AFA, con chicos que ya están jugando contra clubes grandes como River, Boca, San Lorenzo y otros clubes grandes, la experiencia es muy linda y hermosa. Así que yo creo que eso más que nada los chicos se llevan este lindo recuerdo y, bueno, gracias a Dios la posibilidad de estar integrando un plantel de AFA en lo que es Huracán y Banfield. Seguramente algo muy grato también para usted que llevar a los chicos de su escuelita justamente estén en un nivel superlativo y en un mismo nivel incluso que los chicos mencionados de AFA, que juegan torneos de AFA. Sí, la verdad que son muy lindas las propuestas estas de trabajo también que se realiza acá. En estos momentos nosotros estamos ya en contacto con la gente de Huracán, con la gente de Banfield y otros clubes. No va a ser únicamente para los chicos de la escuela de fútbol que estoy manejando en estos momentos, sino que para todos los que quieran realizar este sueño y tener la posibilidad, el cual nosotros tratamos de evaluarlo y de llevar y cumplir el sueño de estos chicos. Así que ahora se dio esta posibilidad de estar casi nueve días allá en Buenos Aires y gracias a Dios positivo. Bueno, ¿qué se le dice al chico que está esforzándose aquí en Perico, que recién se está iniciando, para que siga luchando por su sueño, para que siga entrenando, para que siga haciendo el sacrificio de ser un jugador? Yo creo que más que nada para que ellos puedan llegar y cumplir su objetivo, lo principal es el entrenamiento. Los entrenamientos, la responsabilidad desde el padre al niño, desde el padre al profesor y la contención que tiene que tener hoy en día el fútbol, el deporte acá en Perico. Así que gracias a Dios nosotros decirle y bueno, aconsejarlo más que nada que sigan disfrutando del fútbol, que sigan entrenando, que todo se puede y los objetivos y sus sueños se pueden cumplir. Así que la posibilidad está para todo. Así que lo que necesite, nosotros vamos a estar acá presentes siempre con el fútbol y con las condiciones y los nexos que tenemos allá en Buenos Aires.